¿Qué pasa compitrenos? Como ya sabéis, mañana habrá tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y no sólo eso. Vamos a analizar lo que nos puede aparecer en ese tráiler pero es que parece ser que se han confirmado dos nuevas formas regionales que no tienen ningún tipo de sentido. O sea que vamos a verlo todo en 3, 2, 1, let's go. Comenzamos con el anuncio del nuevo tráiler que será mañana a las 3 de la tarde hora española. Lo reaccionaremos aquí en vivo y en directo. Así que si os queréis, queda a verlo conmigo mañana a las 3, directaco. Y pido perdón por la voz, ¿vale? Tengo la voz, no sé si se apreciará, pero rota porque grité mucho en la final de la Champions, ¿vale? Que soy del Madrid y me cago en Sampito para todavía que gritar. ¡Campeones! Y chicos, vamos con más información porque esto no es nada, esto no es nada. Voy a empezar muy fuerte. En respuesta a este tuit ha salido alguien que ha dicho No voy a descansar hasta que Dunsparce obtenga una evolución. Empezamos fuerte. ¿Por qué? Diréis, ¿quién es este? No es nadie. Pero ¿quién le ha contestado? Nuestro amigo Riddler y filtrador Q. Y ha dicho, apuntaros esta. Chicos, es posible que mañana veamos una evolución de Dunsparce o una forma de Dunsparce diferente. Esto me... O sea, es increíble, hermanos. Esto es increíble. Ya sabéis que Riddler es un filtrador de confianza con mucha información, que siempre acierta y que... O sea, yo ahora mismo estoy... Estoy... Vale, continuamos porque no es solo esto. O sea, es que vais a flipar, ¿vale? Riddler hoy ha decidido que le apetecía continuar con las filtraciones de mayo. Ya sabéis que en mayo él ha estado filtrando cosas de unas formas regionales. Y básicamente dice, estamos en mayo todavía y hemos dicho que era una forma regional para mayo, ¿no? Bien, pues como soy generoso, os voy a dar un poquito de oportunidades a los de la segunda plaza. Él preguntó qué información queríamos para el siguiente mes y los que quedaron segundos fue, pues, una nueva forma regional, ¿no? Pero, bueno, al final se supone que no va a ser eso. Pero él nos va a dar una oportunidad y ha subido esta imagen. Bien, dice... Esto es una filtración que salió de un fanart de Diglett, ¿vale? Para el que no lo sepa. Y ha dicho, RF es un acrónimo de qué. O sea, normalmente nosotros, cuando lo hablan así los ingleses, decimos que es regional form, forma regional, básicamente. Entonces, dice aquí, ¿Alguien se ha preguntado alguna vez lo que RF podría significar además de regional form, además de forma regional? Dice, además, este fanart prácticamente lo acertó. Chicos, esto puede prácticamente confirmar forma regional de Diglett tipo roca volador. Rock flying. Probablemente esta RF significa los dos tipos de esa forma regional. Rock flying. A ver, a lo mejor se nos está yendo la puta cabeza y no tiene nada que ver. Porque un Diglett volador, o sea, la verdad es que a mí, no sé, ¿sabes qué? Un Diglett volador no lo entiendo, no lo proceso. Pero RF puede ser rock flying en inglés, roca volador, y sería brutal. Brutal que esto fuera cierto. De hecho, han empezado a decir que si esto es una interpretación de una forma regional de verdad, posiblemente el que ha hecho estos fanarts tiene información también y el resto de fanarts pueden tener que ver. Pero yo eso lo dudo bastante. Bueno, hemos empezado muy fuerte con dos formas regionales, pero es que, hermanos, seguimos, ¿vale? Seguimos. Bueno, RiddlerQ hizo retweet de este tweet de Pokémon Japón sobre Diglett, lo cual me hace confirmar aún más que esta forma regional puede ser de Diglett, porque Riddler le dio retweet, así, súper random, sobre un live de Diglett especial, de Diglett no sé qué. O sea, me peta la cabeza absolutamente. Diglett, forma regional, Dunsparce, evolución o forma regional. Confirmado, hermanos. Para mí, 100%, y ojalá mañana lo veamos. Seguimos. Además de rock flying, hay gente que está diciendo que puede significar rewind forms, ¿vale? He dejado este de aquí porque me ha parecido interesante. Y es que dice que los legendarios tienen variantes que tienen que ver con el tiempo. Ya sabéis que ya se ha especulado mucho, en los otros vídeos lo hemos hecho, sobre que en Escargata y Púrpura va a haber cosas relacionadas con el tiempo. Pues dice que a lo mejor hay formas antiguas, formas rewind, formas, yo que sé, rebobinadas, ¿no? En este caso, traducción literal. No lo sé, a mí esto me suena un poco extraño, pero todo puede ser, ¿vale? También han dicho que podría ser Rainbow Forms o algo así que se usa en el TCG, no tengo ni puta idea, pero bueno, a mí me ha gustado más la del roca volador. Así que seguimos. Vale. Riddler por fin ha sacado lo que sería la filtración de junio. Ha dicho, vale, ¿en junio queréis algo de los estertes? Pues bien, vamos para allá. Y ha sacado esta imagen que ya la sacó hace tiempo y de hecho ha dicho, voy a sacar una imagen que ya habéis visto como una filtración porque ya lo era en su día, ¿no? Y básicamente, si os preguntáis qué coño es esto, es muy sencillo. ¿Os pensáis que esto era solo práctica? No. Aquí había una filtración porque ya os digo, la subió hace tiempo y esto, ¿qué quiere decir esta imagen? Básicamente, pues la gente ha intentado deducir y básicamente han deducido esto de aquí. Y es que los starters van a ser planta siniestro por esta analogía de aquí, ¿vale? Fuego fantasma por esta analogía de aquí y agua lucha por esta analogía de aquí. La gente lo da como 99% confirmado. De hecho, ha habido muchas filtraciones por ahí sueltas, random, que coincidían con estos tipos hasta cierto punto. Así que la gente lo da por hecho. Agua lucha, fuego fantasma y planta siniestro. Puede valer porque al final, no sé, a mí me cuadra y me gustaría, de hecho, me gustaría ver un pato tipo lucha al final, rollo Farfetch'd. Me apetecería bastante, la verdad. No me imagino a Esprigadito siendo siniestro, pero ojalá que se quede a cuatro patas. Yo solo pido eso, por favor. Quiero un starter a cuatro patas que no sea Samurot, por favor. Y el, pues bueno, el Fuecoco, pues fantasma. Vete a saber, rollo esqueleto increíble, sería, no sé, brutal. Vamos ahora con un resumen de todas las filtraciones de Q que tenemos hasta el momento. Un resumen rapidito para ver cuáles de estas aparecen o no en el trailer de mañana. Empezamos con las que están un poco más seguras, que serían lo del tercer tipo, en el sentido de que un Pokémon puede tener un tercer tipo temporalmente, la verdad es que esta parte de Riddler yo me la perdí, así que no lo sé. Los legendarios que pueden ser Dragón Lucha y Dragón Eléctrico, la gente casi lo confirma al 100%, así que si mañana salen ya sabéis, en cuanto veáis esto podemos confirmarlo. Que podrás montar sobre los legendarios o transportarte con ellos de alguna manera, lo cual mola y a lo mejor sale en el trailer, podría ser. Y la forma regional de Tauros, que también se da por confirmada, ya que es Pokémon España y Tauros, o sea, es que no sé, decidme otro Pokémon que merezca una forma regional en una región basada en España, pues Tauros. Luego están las que están un poquito menos más en el aire, que sería el tema de las cajas, el tema de lo tradicional contra lo futuro, lo antiguo frente a lo nuevo, no sé, lo tradicional y lo digital, ya sabéis, todo eso que se ha hablado mucho con el tema de las fuentes de los logos, el tema, bueno, pues del reloj, todo aquello, podría ser que salga mañana, obviamente, la forma regional de un Pokémon de tipo Aguatierra, que podría ser Gooper, podría ser, hemos dicho varios, Gastrodon, unos cuantos, que está ahí en el aire, ¿os acordáis de aquella filtración de códigos hexadecimales y tal? Pues eso, los Starts, los tipos, que ya los hemos comentado, un nuevo Pokémon con forma de objeto, un reloj, como el del tráiler, podría ser, una nueva Waifumon, un Pokémon con forma de mujer, como Gardevoir, el Pokémon Waifu por Antonomasia, podría ser, que apareciese en este tráiler, y aquí dice cosas como que habrán nuevos Pokémon muy chulos y cosas así que tampoco creo que vengan mucho al caso. Luego tenemos la filtración del chino, o sea, la filtración china esta, que podría ser también cierta, la analizamos en el vídeo anterior, por si no lo visteis, el hecho de que habrá un Tauros Minotauro, de que habrá una forma regional de forma del ratocito Pérez, esto está muy en el aire, puede que no aparezca absolutamente nada, no lo sé, ya veremos, ya veremos todo esto, el tema de las pistas de Masuda, el forma regional de, bueno, no sé, calma, y vamos a continuar con el vídeo. Y por último, quería enseñaros hermanos el tráiler que salió a estas mismas alturas, pero de Pokémon Espada y Escudo, ¿para qué? Para que tengáis en cuenta lo que podemos esperar de este tráiler de mañana, ¿vale? Este tráiler fue una absoluta barbaridad, de hecho, la gente se quedó flipando, así que es posible que mañana nos quedemos flipando, fijaos, este es el tráiler, ¿vale? Como veis, hay bastante, pone que las imágenes no son finales, pero para mí son bastante finales, o sea, yo no he notado mucha diferencia entre esto que estoy viendo en este tráiler y lo que sería el juego en sí mismo, de hecho, hay imágenes bastante buenas, toda la presentación de los starters, toda pues, cómo se ve en general los escenarios son bastante precisos conforme a lo que se ve en el juego final, incluso las texturas, o sea, tampoco ha cambiado tantísimo, ¿de acuerdo? Luego, si avanzamos un poquito, os fijáis que estas imágenes globales de la zona silvestre son clavaditas, tampoco, de hecho, incluso, me atrevería a decir que incluso mejores que el resultado final, yo que sé, continuamos y tenemos el tema de los Dinamax, toda la mecánica nueva, podríamos ver mañana la mecánica nueva de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que en teoría dicen que va a haber una nueva como cada generación últimamente, fijaos cómo está hecho el juego a nivel animación, a nivel mecánica, está muy avanzado a estas alturas, probablemente mañana también esté muy avanzado, ¿de acuerdo? Fijaos, es que había de todo, los gimnasios, el público, vamos, decidme que no parece el juego tal cual, o sea, yo no noto mucha diferencia y luego, por último, terminan presentando al campeón de la región que bueno, posiblemente no sabes que es el campeón, pero con un poquito de tal, pues lo sabes, te presentan casi todo y no solo eso, sino que un vídeo, si recordáis, presentando a Zacian y Zamacenta, por tanto, doy por hecho que también en este trailer de mañana nos van a entrar, nos van a entrar, cuidado, nos van a presentar a los legendarios que ojalá sea con un vídeo tan épico como este, que fue súper guapo de Zacian y Zamacenta con G, no sé, o sea, con CGI muy guapo, la verdad, y terminan, por supuesto, con las cajas, ¿vale? También veremos, en teoría, si se rigen por el mismo patrón las cajas de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrgura, así que, hermanos, mañana puede haber muchas, pero que muchas, respuestas. Así que nada más, compañeros, hasta aquí el videazo de hoy, un poquito más largo de lo normal, mucha información, mucho que repasar y por cierto, un recado para dos amigos míos, hermanos, sí, grabo con pantalones, que teníais alguna duda, pues sí, todos los vídeos los hago con pantalones, perdón, para unos colegas que están un poquito mal de la cabeza y nada más, espero que os haya gustado, dejad un súper like de Pokémon Púrgura, una pereza, dale a ese autón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. Chau. 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 Chau.